Nuevamente estamos en una medida de fuerza que comienza hoy y continúa mañana. Desde Federación CITEC se ha convocado nuevamente a esta medida debido a que el gobierno no da respuesta a los reclamos, principalmente la cuestión salarial, también así como el del INSEP, y una cuestión que surgió en este fin de semana, que fue el sábado cuando los sueldos fueron acreditados en las cajas de ahorro y tenemos la posibilidad de visualizar el recibo de sueldo a través de lo que es el recibo digital y se pudo constatar que no se encuentra el rubro que corresponde al incentivo docente, que es el rubro 330. Por lo tanto, Federación CITEC, desde lo que es a nivel provincial, está trabajando para ver qué es lo que está sucediendo con esta... Nosotros consideramos un recorte, como bien dijiste, un recorte nuevamente al bolsillo del trabajador. Ahora, Nelly, hablando del tema recortes y el tema presupuesto, sabemos que el Poder Judicial le recortaron el presupuesto de 2018. ¿Qué pasa con el sector docente? Bueno, es otro de los temas que vamos a abordar. Precisamente mañana, nosotros, desde lo que es resistencia, estamos convocados a una movilización con todas las entidades de base de Federación CITEC, y después de esa movilización se va a realizar una reunión para abordar todas estas temáticas y poder pedir respuestas y soluciones al gobierno provincial. ¿Este incentivo docente no se liquidó a ningún docente? Hemos podido contactar a través de las llamadas telefónicas, los mensajes que hemos recibido en el transcurso de este fin de semana de los docentes y de la página de aquí de la entidad, que muchos son los docentes que no han podido ver el rubro este liquidado en el recibo de este mes. ¿Cuál es la medida de adhesión que hoy pueden observar en este inicio de paro? Bueno, con respecto a la adhesión del paro, vemos que es un paro alto, en el cual, no en todos los niveles, sino en diferentes niveles, pero en términos generales podemos hablar más de un 85% de paro de docentes que se adhieren a la medida. Y bueno, también queremos a los docentes instarlos a participar de los espacios que se brinda desde los sindicatos, para que entre todos podamos reforzar algunos criterios y poder llevar estos reclamos, no solamente a través de los representantes del gremio, sino también del mismo docente que todos somos afectados en estas cuestiones. Si bien el sindicato realiza las actividades de mediador, es muy importante la participación del docente, del trabajador, que en última instancia es el perjudicado. ¡Gracias!